Después de escuchar a Pellegrini o de escuchar a los protagonistas, el aficionado puede tener una idea. Pero yéndonos a los datos, a la parte cuantitativa, podemos demostrar que la impresión, sobre todo del míster, es muy acertada. El Betis ha tenido más el balón y lo ha tenido además en campo rival, prácticamente un 54,3%. Luego hay datos interesantísimos como que el Betis ha tenido menos pérdidas que el Atlético de Madrid. Eso llama la atención, pero si se pone en relación con la posesión, ya entendemos el por qué el planteamiento de Pellegrini de estar en campo rival el mayor tiempo posible. Luego, obviamente, en frente hay un equipo muy intenso, más faltas, el Atlético de Madrid, 12 por 13. E incluso esa intensidad en los minutos finales hace que hayan recuperado un poquito más el balón. Son datos que al final, si lo ponemos en la zona por la que han atacado los dos equipos, sobre todo en la parte verde y blanca, un 45,2% en banda izquierda. Quédense con este dato, que luego cuando analicemos el partido, sobre todo el gol, van a entender el por qué de esa libertad táctica que da Pellegrini a sus jugadores ofensivos, sobre todo a Joaquín, ha hecho que el Betis percuta más por ese costado izquierdo. Y por último, los disparos. Arriba, los del Atlético de Madrid. Abajo, los del Real Betis Balompié. Un Atlético que ha tirado más a puerta. Y aquí, el nombre propio, bravo, imperial, en corto, en largo, distribuyendo, parando, un futbolista que ha caído de pie en el Real Betis Balompié y hoy ha demostrado esa competitividad máxima. Y luego, abajo, los tiros del Betis. Tiros siempre en el área de meta. Eso quiere decir que el Betis, llegando por los costados, buscaba el centro rápido para rematar. Enfrente también un porterazo como Black, que en definitiva juega un partido que sin delanteros tienen en los porteros a sus principales protagonistas. ¿Lo cuentas en sus botellos? Así ha sido.